¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Héctor John de Audioproducción.com y bienvenido a este tutorial en donde te voy a enseñar 4 efectos básicos de delay para utilizar en tus mezclas, ok? Pero bueno, por favor, ya sabes, antes de iniciar no te olvides de suscribirte a nuestro canal en el recuadro que va a aparecer por aquí abajo y también aprovechando de que vamos a hablar sobre el delay, quiero presentarte mi nuevo curso de delay profundizado si te interesa aprender todo sobre esta herramienta desde sus fundamentos, las cosas más básicas hasta las técnicas más creativas y avanzadas te recomiendo visites el enlace en el recuadro que va a aparecer por aquí abajo donde viene toda la información sobre costos, beneficios y ventajas para ti, ok? Así que vamos a iniciar con este tutorial y quiero mostrarte estos 4 efectos que yo los tengo prácticamente en todas mis mezclas no significa que en todas mis mezclas los utilice pero siempre los tengo disponibles para mí porque son bastante básicos y se pueden utilizar en muchos instrumentos, ok? En este caso estoy utilizando una maqueta mía, solamente tengo un loop de batería, unas guitarras, mi voz demo, verdad? Pero bueno, me pareció buena idea audicionarlo para este tutorial Entonces los 4 efectos que te voy a mostrar aquí o los 4 delays que te voy a mostrar primeramente es el Slap Delay Ok, el Slap Delay o más bien como me gusta a mí utilizar mis delays en mis mezclas Bueno, me gusta utilizarlos de la manera más tradicional en donde crea un canal auxiliar para después enviar una copia de esta señal a través de un envío y entonces mezclar así la señal procesada con el delay y la señal original No me gusta utilizar los efectos directamente en un inserto AME, o sea en un inserto aquí a menos de que sea un delay bastante específico que solamente lo voy a utilizar en una ocasión para un instrumento, entonces quizás si opto por utilizarlo a través del inserto pero si lo voy a utilizar más bien a través de diferentes instrumentos me gusta utilizarlo en auxiliares porque así ahorro recursos y bueno, pues de esta manera también lo puedo utilizar a través de otros instrumentos y no estoy insertando en cada uno de ellos un delay Entonces, otra de las cosas que me gusta utilizar a mí en mis delays es un ecualizador antes de para limpiarlos En el curso de delay te explico exactamente por qué y cómo Entonces, ahora sí, vamos a pasar con el Slap Delay El Slap Delay lo tengo, lo está pasando a través del bus 1 y 2 y pertinentemente en la voz, aquí yo estoy enviando una copia de mi señal de voz a través del Slap Delay 1 y 2 y aquí con este deslizador voy a definir qué tanto de esa señal quiero que sea afectada Entonces, el Slap Delay es prácticamente un delay bastante corto de una repetición pero es un delay que nos da una sensación de profundidad y de espacio prácticamente, si ahorita lo vamos a escuchar nos va a recordar luego, luego como a un efecto bastante vintage porque esos eran los tipos de delays que se utilizaban anteriormente el efecto del delay de cinta analógica y entonces nos da una sensación, como te digo, de profundidad y de espacio que si lo integras levemente, por ejemplo, te puede dar casi casi como un efecto de como si estuvieras tú en una grabación en un cuarto, verdad acústico normal o bien si lo haces de una manera un poco más agresiva pues puede sonar ya como un efecto, como te digo, más vintage, más pronunciado Entonces, aquí lo que tengo, estoy utilizando el delay en estéreo a mí me gusta utilizar los delays en estéreo o bueno, ponerlos en estéreo no por el hecho de que si los pongo en estéreo el delay se va a escuchar en estéreo, valga la redundancia pero porque si en algún punto yo decido cambiar que el efecto se abra un poquito más en el campo estéreo lo puedo hacer fácilmente a diferencia de si lo hago a través de un auxiliar en mono donde esto no es posible ahorita te muestro rápidamente cómo entonces aquí estoy definiendo un tiempo en milisegundos de 95 milisegundos ahora el slap delay, dependiendo del tiempo de la canción puede estar entre 50 hasta 100, 120 como te digo, dependiendo de la canción en este caso lo definí en 95 y una de las cosas es que si quieres en este caso este delay te da la opción de aplicar un filtro de paso bajo donde estoy removiendo bastante las frecuencias agudas entonces de esta manera hago que también el efecto no sea tan notable y también que se escuche un poquito más vintage entonces lo que voy a hacer ahora es vamos a escuchar un pedacito de la mezcla bueno, ni siquiera es la mezcla de la maqueta y después ya te lo voy a audicionar con la voz en solo ok, entonces ahora lo que voy a hacer es voy a empezar a introducir un poquito de la señal una copia de la señal a través del envío y la voy a poner la voz en solo y quiero que empieces a escuchar el efecto entonces como te das cuenta es una muy ligera repetición muy muy rápida lo que nos hacen es darnos una sensación de profundidad y de espacio ahora vamos a utilizarlo por ejemplo en la guitarra acústica vamos a panearla aquí al centro para escucharlo más rápidamente ahora el siguiente delay que quiero mostrarte es el delay sincronizado y este es prácticamente yo creo que el delay que más estás acostumbrado a escuchar en donde el delay va sincronizado al tempo de la canción en este caso si te das cuenta acá arriba 120 bits por minuto ahora para yo elegir que tipo de sincronización quiero aquí el delay nos da pertinentemente valores musicales los cuales nosotros podemos elegir desde notas redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas con tresillo y con puntillo ok, dependiendo de que es lo que tú o de la canción pide y que se sienta un poco más natural entonces en este caso por ejemplo vamos a coger un delay de una negra vamos a ver que tal se escucha así con la voz entonces delay sincronizado vamos a bajar el slap delay por ahora únicamente vamos a escuchar el delay sincronizado entonces es un delay con una duración un poco más larga es un poquito más notable pero ahora por ejemplo en este caso solamente tenemos una repetición ¿por qué? porque así lo tenemos definido pero si queremos más ecos, más repeticiones lo podemos lograr rápidamente a través del deslizador la perilla de feedback que son las repeticiones y aquí entonces vamos a escuchar más repeticiones cada vez que se termina una frase entonces ahí escuchamos más repeticiones ahora como te comentaba anteriormente en este caso a pesar de que tenemos el delay en estéreo estamos escuchando las repeticiones en mono porque tenemos exactamente el mismo retardo de señal en el lado izquierdo y en el lado derecho pero si yo por ejemplo quiero modificar y que el delay se escuche un poquito más estéreo que se abra en el campo estéreo entonces lo único que tengo que hacer es modificar en este caso aquí el groove por un porcentaje y lo único que hace es que cambie aquí los milisegundos y entonces me va a dar ahora sí un efecto mucho mucho más estéreo escucha la diferencia entonces si haría el delay en mono si lo hubiera puesto a través de un auxiliar en mono esto no lo podría hacer porque no puedo modificar el lado izquierdo y el lado derecho de la señal bueno entonces ese es el delay sincronizado puedes elegir entre varios valores musicales en cualquier delay te va a venir esta opción ahora el delay doubler o el delay en chorus también si lo quieres ver de esta manera es un delay que tiene ahora todavía tiempos mucho más cortos de duración que el slap delay porque prácticamente aquí no alcanzamos a escuchar una repetición sino más bien nos da un efecto como si hubiéramos doblado la voz que se escucha ahí una especie de chorus entonces aquí en este caso tengo 40 milisegundos tengo absolutamente nada de retroalimentación ni nada de groove y ahora vamos a escuchar la diferencia este tipo de efectos me gusta mucho a mí automatizarlos en diferentes secciones de las canciones igualmente en el curso te enseño exactamente cómo hacer esto y por qué pero me gusta porque les da un nivel extra de protagonismo a cualquier señal que esté pasando a través de ello entonces eso es importante que lo sepas que son tiempos pues bastante bastante cortos aquí si no tienen que ir sincronizados al tempo de la canción prácticamente tienes que tú juguetear un poquito a ver cuál es el que mejor sea de Cuba en este caso 40 milisegundos y por último el otro delay que te quiero mostrar es el delay ampliador el delay ampliador lo que hace es juguetear con un fenómeno psicoacústico descubierto por el físico Helmut Haas en donde él prácticamente describe que dependiendo de la duración o de dónde estemos escuchando la señal dependiendo de cuál señal llegue primero a nuestro oído vamos a percibir o nuestro cerebro va a percibir como que un sonido viene de ambos lados entonces en este caso lo que estoy haciendo es que en este delay estéreo estoy retardando la señal derecha por 35 milisegundos si te das cuenta la señal izquierda no la tengo absolutamente nada afectada solamente estoy escuchando la señal seca y no procesada y entonces esto lo que va a hacer es permitirme escuchar como si el sonido viniera de los lados y no del centro esto me gusta hacerlo mucho con instrumentos que vienen en mono y que quiero hacerlos más estéreo quiero abrirlos lo hago rápidamente entonces en este caso lo que voy a hacer es voy a utilizar el delay ampliador con la guitarra acústica vamos a suponer que esta guitarra solamente tuviéramos una guitarra y quisiéramos abrirla en el campo estéreo entonces esto es lo que hago ahí está en mono abierta ahora en este caso estoy escuchando la señal que está al centro pero también estoy escuchando la señal que está retardada a los lados en este caso 35 milisegundos y entonces si yo quiero solamente escuchar la señal de los lados lo que puedo hacer es utilizar aquí el efecto pre-fader entonces pre-fader significa que este deslizador va independiente a lo que pase señal a través de esta pista de audio y entonces voy a silenciar esta pista de audio y únicamente voy a escuchar el efecto ahí ya no escucho el efecto entonces de esta manera puedes abrir cualquier instrumento en mono y te crea como este efecto pseudo estéreo bastante, bastante bueno ok así que bueno pues espero que hayas aprendido bastante en estos cuatro efectos básicos de delay ya sabes que cualquier pregunta nudes en contactarme en info arroba audioproduccion.com y con muchísimo gusto te ayudo recuerda lo del curso de delay profundizado si quieres aprender de esto te invito a que visites el enlace que apareció al principio y pues bueno ya me despido mi nombre es Héctor John muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima y nos vemos y nos vemos